¡Caballo negro y luna! ¡Caballo negro y luna! Tratándose de carrera, tratándose de carrera Con cualquiera no perdiste, con cualquiera competiste ¿Y dónde están mis paisitas? ¡Tomadores de caballos! ¡Arriba las malitos! ¡Joel Calderón Jiménez! ¡Clara Aurora Torres Solano! ¡David Machuca! ¡Góstate, góstate, góstate! ¡Góstate! Jamás tuviste derrota, jamás tuviste derrota La gente por ti apostaba, la gente por ti apostaba Tu dueño con su locura, tu dueño con su locura Su gran fortuna jugaba, su gran fortuna jugaba Pobre mi caballo negro, pobre mi caballo negro Ya no hay por qué ya murió, ya no hay por qué ya murió Solo la montura deja, solo la montura de De recuerdo se quedó De recuerdo se quedó Ya no vuelve a su pesebre, limpia el caballito negro Ya no reliche en el campo, es su dueño desconsolado Ya no vuelve a su pesebre, limpia el caballito negro Ya no reliche en el campo, es su dueño desconsolado Y llegamos a la casa de Winnie Walter Cabanillas y Jenny Burgos en Michoacán Walter Campo cantando, tu corazón se va alegrando ¡Salud, salud con la chichita de Cora! ¡Arriba los carnavales! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video!